Véngalo, véngalo Mi padre estás muy incómodo, vente para acá Aquí estoy bien Está más fácil Andale, ahí cruza tu pie mejor de este lado, mira Para que estés como David Sí, pero para que no evite yo No, no, cada quien tiene que hacer un espacio Sí Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Agarra tu... Está mi línea ahí Ya vi, avanta No, tu línea, tu línea, tu línea Vamos, bájalo Bájalo A ver, avanta No, no, no No, no ¿Qué viene? ¿Qué viene? Vaqueta ¿Ah? Vaqueta Agarra tu... 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 Está mi línea ahí Ya vi, avanta No, tu línea, tu línea, tu línea, tu línea ¿Qué, bájalo? ¿La caló? Pero... A ver, avanta Ay, no Aquí, güey Aquí, 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 aquí ¿Qué quieres comer? Oh, baquetón ¿Ah? Ya, ya está la mía también, ya frotó ¿Qué fue la tuya? Baqueta ¿Qué es la tuya? ¿Qué es la tuya? ¿Qué color la ves? Ah, ch... Como de anaranja Es rojita Ahí viene aquí, ya ves Y aquí está Ah, la verga, güey Ay, se acaba de soltar Se soltó, güey Es rojita Ahí está Todo, no mames Se soltó, güey Qué bonita, güey Qué bonita, la queta ¿Qué es la tuya? Mi chico está allá abajo Mi chico está allá abajo No, padre, va a hacer esto, mira ¿Qué es el cajero? ¿Qué es el cajero? Ya, mano Se la abierta, mía, papá ¿Y fue la tuya? La queta ¿La queta? ¿Qué es la tuya? ¿Que es la oreja? Ache Ahí viene la tuya, güey. Ya aquí está. ¡Hala, güey! ¡Ah, se acaba de soltar! ¿Ya se flotó, no? ¡Hala, güey! ¡No mames, güey! Se soltó, güey. ¿Cuántas vas? ¿Eh? Mi chico está allá abajo. Compadre, vas a hacer esto, mira. Dejas que se vaya, nada más levántalo así. Ahí está, espérame, aguántame. Paso más y listo, güey. ¿Dónde está? No se vaya a atrasar, no se vaya a atrasar. No se vaya a atrasar, no se vaya a atrasar. No se vaya a atrasar. ¿Dónde está? Parece que va a ser igual. Qué bonito. ¿Cómo está? Qué chiquitito. Qué chiquitito. Qué chiquitito. Qué chiquitito, ¿eh? Qué chiquitito. Está bien trabajado. Ya está. Está bien, güey. Está bien, güey. jajajaja ah verga bien era, primera ah sube la mujer al pajo es que como una vez pto la madre de tu y vas aca esta asi pira que tu bajas jajajaja aca te deja para que vayas 9 y medio repagate para que se vea abasi puch buenas Que salgan bonitas las fotos. Ustedes siempre sacan fotos feyas. ¿Quién güey? Todos ustedes. Yo creo que sí. No, no, no. Es la que soltó aquel hace rato. Ahí, ahí. Si ahorita ya no te está cobrando, no lo forces mucho. Espérate, está enredado. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Está bien, hermano. ¿La cortamos? No. ¿Con cuál? Por el de Moncho con los anzuelitos. Ahí, ahí. Esto es un desmate. ¿Este quién es? Este cuate. Ah. Ya. Ahí está pegando la vida. Recoge, entonces. ¿Quién es este? Eso, mira ahí. Recoge. No, no. No se suelta la pichicha no, no. Sí. Sí, se llega. Uy, trae un desmadre aquí, güey. No, la animada ya no. Uy, mi cuica. El problema es que sí es un desvergue. Sí, sí es un desvergue aquí. Vuelta ahí, mira dónde está el estorzor. Ahí está. Allá, mira. Aquí. Pásamelo. Sí, sí, sí. No, ahí está todavía, ahí está todavía. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Está como mi capa, güey. Así, güey. Es que no. Es una piedra, verga, güey. Pásame un guante de ahí, ¿no? No, pero no quiero, güey. Pero de madre. Nada más para no cortarme. Sí, sí, está cabrón ahí. No, corté la madre. Está bien lindo. Sí que les puse. Ahí está, dame la madre. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Arrégale, arrégale. Ya, 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 ya. Ya, ya, dale, 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 dale. Ahí está, todavía está. Acá para ti Luis, échale. Venga baby. Ahora sí para que nos sentemos a tomar, pues. Espérate que viene otro Jig. Espérate, tiempo, 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 tiempo. Vamos, a dejar a los Jigs a todos güey. Espérate. Recoge, recojan Alguien recoge tantito porque suba Es que se bajan los dos jigs Espérense No le llego No, güey, a ver Nada más no le metan presión a ustedes Bueno, vámonos subiendo, sí Que los dos jigs están ahí ¿Dale? No, dale en línea, güey, dale en línea ¿Que suba él? Sí, que suba él, es que los dos jigs están Están ahí abajo Ahí viene ya, güey, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Todo bien para que la disfrutara Se hizo un desmadre Venga, bebita Es un charalito Una mojarrita Yo pensé que era la que se me había ido No, está chiquita Está chiquita, está chiquita Está chiquita Esa, güey Esa, güey Esas pendejos, sí, sácame una foto Ven, nada más Está bonita, güey Es maldísimo Oh, la verga, güey, qué bueno A ver, trae, trae No, trae, trae una mierda Deja, quitar esto Y ahorita, trabamos eso Está bonita, güey Está bonita, güey Yo me llevo la polla, güey Un cabrillón Oh, mi primer cabrilla, güey Cabrillón Ahí está bonita, güey Ah, huevo Huevo Buena cabrilla, cabrillón Puro Jig Paradise